Mi vida va a controlar las leyes, pero mi corazón es el que siempre amamos, soy tuyo. Me entiendes, pero de nada te va, soy tuya porque lo he dictado en papel, mi vida va a controlar las leyes, y mi corazón es el que siempre siente amor consomrando yo. El mayo y el cielo pasaban igual de azules, y es la distancia parece que sea un mejor es que recuerdes, que el cielo siempre fiel, que nunca 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 nunca. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti le corresponde esa alarma. Porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas más. Abra tus ojos al pensamiento y déjate llevar. Viva y disfruta cada momento con toda la ansiedad. Viva y disfruta cada mañana. Viva y disfruta cada mañana, aunque a veces tú no creas más. En el momento era especial, días sin presa, tardas de más. Vuelo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Vuelo hacia atrás y busco entre mis recuerdos.